Bueno, soy Plata en los Canarios, voy a traer un pequeño consejo rápido para que obtengáis la espada mucho más rápido sin que os mate Vale, porque he notado que mucha gente cuando tiene que coger el huevo y hacer los sacrificios matando a los zombies Mucha gente muere en este paso, pues entonces, con el Lee Arni, vale, que son los nuevos monos Yo lo llamo los nuevos monos porque hacen lo mismo que los monos, vale Que es atraer a los zombies y luego los destroza Vamos a tirar un Lee Arni delante de cada sacrificio y mataréis a los zombies, rellenaréis el huevo sin correr peligro en ninguno y sin que os mate, vale Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!